Hola, bienvenidos a AnimaNación y muy feliz 2024. Iniciamos el año con un recuento de las noticias que marcaron el mundo de la animación en lo que va del 2024. Noticia 1. La primera noticia del año es sin duda que Mickey y Minnie Mouse entraron al dominio público el primero de enero en un hecho histórico para el mundo de la animación y para Disney, que perdió la propiedad de los derechos de autor de las primeras versiones de los famosos ratones, que desde ya empiezan a verse en manos de nuevos creadores con parodias y usos alternativos que los personajes están teniendo. La verdad que 100 años son demasiado para una propiedad intelectual tan universal y que sobradamente ya rindió todos los frutos posibles. Buena noticia para todos. Noticia 2. La temporada de premiaciones arrancó con la 81ª edición de Los Globos de Oro en la que El Chico y la Garza, la nueva película y probablemente la última de Hayao Miyazaki y el estudio Ghibli, fue honrada con el premio a la mejor película animada. La película marcó el regreso del legendario Miyazaki al cine después de una ausencia de 10 años y es el primer Globo de Oro que obtiene alguna película distribuida por G-Kids. Con los Globos de Oro entramos a la temporada de premiaciones, pero también a las especulaciones, pues es un premio que resulta un predictor bastante preciso de lo que sucede luego en el Oscar, como pasó en el 2023, cuando el Pinocho de Guillermo del Toro ganó primero el Globo de Oro y luego el Oscar. Y como también sucedió con Coco, con Toy Story 3, con App y con Buscando a Nemo. Otro premio relevante es el Critics' Choice Awards, que nominó básicamente las mismas películas pero con el agregado de Wish, un gran ausente en varias nominaciones. El lunes que acaba de pasar se entregaron los premios y el ganador en la categoría de mejor película animada fue Spider-Man Across the Spider-Verse. Otros nominados fueron El Chico y la Garza, Elemental, Nimona, Tortugas Ninja, Chaos Mutante y Wish. Los Annie's también anunciaron su lista de nominados a diferentes categorías. La más importante, por supuesto, la del largometraje animado, en la que no hubo sorpresas con las nominaciones de Nimona de Netflix, Spider-Man Across the Spider-Verse de Sony Pictures Animation, Susume, quizás la sorpresa en estas nominaciones, Tortugas Ninja, Caos Mutante de Nickelodeon Movies y El Chico y la Garza de Estudio Ghibli. Lo que sí sorprendió fue la ausencia de Elementos de Pixar en estas nominaciones. Por su lado, la Asociación Americana de Productores y el Sindicato de Directores de Arte sí nominaron a Elementos y a Super Mario Bros, pero sacaron de la carrera a Nimona y Susume. En resumen, lo que dejan claros estos premios y todas estas nominaciones es que las dos más claras competidoras a la mejor película animada en el Oscar serán Spider-Man Across the Spider-Verse y El Chico y la Garza. Un final de suspenso que va dejando también bastante claro cuáles son las dos mejores películas de animación del 2023. Noticia 3. Netflix publicó el tráiler de la comedia animada en 3D de DreamWorks Orion and the Dark, dirigida por Jean Charmatz y escrita por el cineasta ganador del Oscar, Charlie Kaufman. Orion parece ser un tímido niño promedio de una escuela primaria, pero está completamente consumido por muchos miedos. A lo que más le teme es a aquello a lo que se enfrenta todas las noches, la oscuridad. Es entonces cuando la encarnación literal de su peor miedo le visita para demostrarle que no hay nada que temer más allá de dejar que el miedo controle su vida. La película está basada en un libro de Emma Jarlett y se estrena el 2 de febrero en Netflix. Noticia 4. Netflix y Mattel han lanzado el primer trailer oficial de la nueva serie animada Masters of the Universe Revolution que enfrenta la tecnología versus magia cuando He-Man y los heroicos guerreros se enfrenten al recientemente mecanizado Skeletor. La serie cuenta con las voces de Chris Wood como He-Man, Melissa Benoit como Tila y Mark Hamill como Skeletor. Mattel Televisión produce la serie y Powerhouse Animation la animación. Se transmitirá en todo el mundo desde el 25 de enero. Para terminar les dejamos como recomendación de la semana el recientemente subido corto Once Upon a Time que Disney lanzó por los 100 años del estudio y que muy probablemente sea nominado a mejor corto animado para los Oscars. Con eso los dejamos hasta el próximo resumen de noticias. No dejes de compartir, darnos like y comentar. Nos vemos muy pronto en el próximo video.